A Mars con Weber y un poquito de Freud. O sea, pero hacen ahí como... Mistura. Mars es que era muy listo. Muy listo. Era tan listo que se deprimió durante casi cuatro años y se quedó mirando por una ventana. Sabéis, yo siempre lo cuento que Mars Weber estaba haciendo ciencias sociales muy, muy parecidas a lo que estaba haciendo Kafka en la literatura. Entonces, de repente, el concepto de Mars Weber es Die Entschaube-Gunderwelt, el desencantamiento del mundo. Weber es un tipo que le pasa como a Gramsci que de repente dice ¿Pero en qué se ha convertido esto? Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? La Primera Guerra Mundial, las trincheras... ¿Sabéis quién es el que dice que va construyendo ese mundo del dinero? Yo, sustituyendo al mundo de la política, es Carl Smith. Es que era más listo el cabrón. Yo me volví loco un día que leía Walter Benjamin, que es otro de los supergrandes, citando a Carl Smith. Es que era muy listo Carl Smith. Ya os digo, y su inteligencia estaba en su realismo, en su... ... ... ... Gracias por ver el video.